En la sesión conjunta representamos los grupos municipales de la lista, la Nación de la Brada, la Unidad de la Comunidad de Madrid, los Verdes, del Ayuntamiento de Fuebla Brada, solicitando la prórroga del convenio de las pescadas. El pasado 29 de diciembre, en el volcán oficial de la Comunidad de Madrid, a través de la Orden 38-32 del 2017 y del 16 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid declara la voluntad de la Administración Autonómica de no prorrogar los convenios actualmente vigentes suscritos para la implantación del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid, las pescadas, con 109 ayuntamientos. De igual forma, y en esos mismos términos, se ha dirigido a este ayuntamiento el Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación, comunicando la intención de no prorrogar los actuales convenios de las pescadas. El 8 de enero de 2004, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el programa de actuación para la implantación de las bases operativas de las brigadas especiales de seguridad, a través del cual se iniciaba la implantación del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid. A partir de esta fecha, y hasta el año 2009, el referido programa de actuación ha sido ejecutado según varios acuerdos del Consejo de Gobierno y mediante la firma de convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos integrados en las distintas fases de implantación del proyecto, fase piloto y fases primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Los convenios fueron suficientes con una vigencia de 15 años, con una prórroga automática de otros 15, salvo denuncia de las partes con un año de antelación. Ese proyecto de actuación para la implantación de las bases operativas de las brigadas especiales de la comunidad, el CAMP, pretendía la incorporación de 2.500 agentes de los cuerpos de las policías locales de distintos municipios de la Comunidad de Madrid, acertando el ratio de estos servicios policiales a dos ejemplos de policía local por cada mil habitantes. En la actualidad, son 2.069 agentes de policía local los afectados por este proyecto en 109 municipios de nuestra comunidad y que a partir del año 2019 se dejarán de financiar por parte de la Administración Autonómica. Los convenios suscritos por los diferentes ayuntamientos con la Comunidad de Madrid suponían la financiación de los siguientes conceptos. 40.000 euros por cada policía local y año integrante en este proyecto, 3.012 euros por vehículos policiales por policía y año, 602,40 euros en concepto de combustible por policía y año, 750 euros en concepto de transmisiones y comunicaciones por policía y año, 454,80 euros por policía y año, y 1.204,80 en dosaciones unipersonales y año, lo que suponía una suspensión por cada policía local de la Trescán y año de 46.024 euros. Esta suspensión ha sido reducida de forma paulatina y unilateralmente por parte del Consejo de Gobierno en un 28%, pese a tener asumidos estos compromisos financieros con los objetivos ayuntamientos firmantes de los convenios. Esta decisión unilateral del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de no prerrogar los convenios de Bescán supone un grave perjuicio a este ayuntamiento y a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad, los cuales no pueden asumir el coste económico que suponen los y las funcionarios y funcionarias del cuerpo de policía local que en la actualidad están financiados por la Administración Autonómica. De igual forma, esta decisión de la Comunidad de Madrid de no prerrogar estos convenios supone una exposición de inquietud en los agentes integrantes del proyecto Bescán en nuestra localidad, donde pueden ver peligro a su futuro profesional. Por todo ello, los grupos municipales del PSOE, GANAR fue en la Rada Izquierda Unida, Comunidad de Madrid y Los Verdes, proponen al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a la prórroga automática de los convenios de la Bescán suscritos por los ayuntamientos, tal y como figura en las tráusulas de vigencia por un periodo mínimo de 15 años. 2. Dejar sin efecto la Orden de 38-32-2017 del 7 de diciembre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por la que declara la voluntad de no prerrogar los convenios actualmente vigentes suscritos por la implantación del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid y el PSCAN con los síntomas de ayuntamientos de los municipios. Propone a través de la Federación de Municipios de Madrid, la FMM, la creación de una mesa de trabajo con la Comunidad de Madrid para analizar el actual desarrollo del proyecto Bescán y la mejor implantación y seguimiento del mismo, así como buscar soluciones que permitan establecer variabilidad del proyecto a largo plazo. Gracias.